Es nuestra sala de trabajo. Los dormitorios están arriba. ¡Qué montón de libros! ¿Todos son diferentes? Confío en ello. ¿Me permite su abrigo? Sí, gracias. Señorita Shein. Filosofía griega. Yo tengo uno igual con una radio dentro. Seguro que no necesita el abrigo. No, estoy bien, pero se me ha corrido un punto en la media. ¿Por dónde empezamos, profesor? Esta es la primera vez que alguien escarba en mi cerebro. ¿Tiene usted una especie de máquina, rayos X o una aspiradora que coge las palabras que usted quiere? ¿Cuál es su método, profesor? Pues es muy sencillo. Si viene mañana por la mañana, no más tarde de las nueve y media... ¿Mañana por la mañana? Eso es. Tendremos una reunión para discutir con un número de personas de distintas procedencias... ¿Y a usted no le parecería mejor empezar ahora mismo? Es casi la una de la madrugada y... No sea tonto, profesor. Tomemos unas copas, encendamos la chimenea y puede empezar a trabajar conmigo enseguida. No me gustaría imponerle un trabajo a estas horas. Estoy acostumbrada a trabajar de noche. Cualquier discusión apresurada no tendría ningún valor científico. Tengo que preparar cuidadosamente mis notas para el seminario de mañana. Muy bien. ¿Dónde duermo? Pues... no lo sé. ¿Dónde vive usted? En Riverside. Pero voy a dormir aquí. ¿Qué? No, no, no. Usted no lo entiende, señorita O'Shea. Todos somos solteros, excepto el profesor Odley, que es viudo. Y ninguna mujer... ...ni siquiera la señorita Braque, que cuida la casa... ...se queda pasadas las siete. Si quiere que esté aquí mañana a las nueve y media... Desde luego, señorita O'Shea, pero... ...ni siquiera los más comprensivos admitirían que... De acuerdo, toque mi pie. Ande, toque mi pie. Bien, encanto, ¿qué le parece? ¿Está frío? Frío y mojado. Acérquese. Venga.